Como están estimados tengan muy buenas noches, mi nombre es Gonzalo Escudero y el día de hoy les voy a enseñar a instalar un programa que se llama Streamio en sus computadores con Windows Esta plataforma nos va a permitir ver películas, series de televisión, canales de televisión en vivo y canales de YouTube directamente desde nuestro sistema operativo Windows, Mac o Linux, ok? Entonces, empecemos Primero que nada, abrimos nuestro navegador, yo en mi caso uso Google Chrome Ustedes pueden usar Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, el que a ustedes más les acomode Y en el campo de direcciones escribimos stream.io Esto nos va a llevar a la página oficial del proyecto Un proyecto que se inició en el año 2012 No es algo relativamente nuevo, sino que ya lleva tiempo en el mercado Pero ha tomado más fuerza desde el cierre de Popcorn Time Lo que hace básicamente es tomar los enlaces magnéticos o los archivos torrents y hace un streaming Linkeándolos directamente con un enlace en la Internet Movie Database Entonces nos da el trailer, la posibilidad de los actores, un resumen, etc, etc Y aparte tiene una interfaz gráfica muy agradable a la vista Es muy parecido a Netflix, pero con mucho, mucho más títulos y más nuevos, ok? Entonces, una vez en la página oficial Lo único que tenemos que hacer es Download Now Elegimos la ruta de descarga Para efectos de este tutorial voy a elegir el escritorio Para que sea más fácil encontrarlo una vez descargado Guardar Es un programa muy liviano Si se fijan pesa solo 68 MB Y en 30 milésimas de segundo ya está listo Ok? Entonces, los que tienen Google Chrome pueden hacerle clic desde acá Los que no se van al escritorio y le hacen clic derecho Ejecutar como administrador ¿Ya? ¿Desea que este programa realice cambios en el equipo? Sí Y seguimos el proceso de instalación Es un proceso bastante simple No tienen que complicarse Ni con la instalación de archivos, fuentes, programas, complementos Nada de eso Solamente un instalador Y a ver películas, a ver la serie, etc, etc Ya terminó Pueden elegir ejecutarlo inmediatamente Y crear un acceso directo en el escritorio Yo voy a dejar los dos tickeados para mostrarles como funciona Finalizar Si se fijan automáticamente me creo acá un acceso directo Entonces la próxima vez que yo quiera ingresar al programa Simplemente le hago doble clic Y ya vamos a estar adentro ¿Ya? Una vez abierto por primera vez Nos va a pedir que nos registremos ¿Ya? Pueden registrarse Mediante este link que hay acá Que nos va a llevar una página de registro O simplemente pueden entrar con Facebook Como lo hago yo Vamos a esperar a que cargue Si se fijan ya nos aparece un mensaje acá arriba Que dice que su login con Facebook ha sido completado Por favor regrese al programa ¿Ok? Minimizamos nuestro explorador Y ya pueden ver que su nombre y su foto de perfil Se encuentra linkeado con el programa Lo único que hacemos es iniciar sesión Ya estamos adentro Así de simple Voy a agrandar un poco acá para que puedan ver Básicamente acá tenemos cuatro menús Películas Series de televisión Vamos a esperar a que cargue Bien Canales de YouTube Y canales de televisión Si se fijan toma unos segundos En cargar la información Porque todo esto se hace a través de internet Entonces Eso es lo que le genera un pequeño margen de tiempo ¿Ya? Voy a hacer un repaso bastante rápido De cada una de las categorías Películas La que deseemos ver Por ejemplo Me gustaría ver Digamos Misión Imposible Le hago un clic Y automáticamente Acá muestra la información del Internet Movie Database Como pueden ver acá La puntuación es de un 7,5 Es una película del género de acción Aventura Suspenso Acá muestra el año El director Los actores principales Y un resumen de la película Pueden ver directamente el trailer Agregarlo a su biblioteca O Directamente darle a Ver la película ¿Ok? Este botón de acá Es el mismo que ustedes pueden ver acá Le voy a dar clic En Play Nos muestra una carátula del FanArt Que se llama Pueden ver el trailer Añadir a la biblioteca El mismo resumen Y películas similares ¿Vale? Yo le voy a dar en este caso Solamente al botón Play Los stream disponibles Acá nos muestra una lista con servidores En este caso Este es el servidor Torrent Que tiene el archivo alojado ¿Ok? Hacemos clic En el centro del cuadrado En un principio La primera vez que yo ejecuté esto Fue un poco lento el inicio Entonces Yo no me di cuenta Pensé que no había pasado nada Pero en realidad Si se fijan Acá en el centro Aparece el logo De la película ¿Ya? Y se empieza a cargar de a poco Esta es como una barra De progreso Bastante avanzada Entonces Una vez que se llena El logo completo de color Quiere decir que El archivo ya tiene Suficiente Información en el buffer Para poder ser reproducido ¿Vale? Y ya está Empieza la película Es así de simple En menos de Si se fijan Cinco minutos Ya vamos a poder Empezar a ver una película Si se fijan Yo en este caso Tuve un pequeño problema Con el internet Ustedes pueden solucionar Esto simplemente Dándole en pausa Y dejando que actúe el buffer Un poco más de tiempo ¿Ya? Una vez que ya llevan Cinco o diez minutos Ya Olvídense No van a tener más problemas ¿Ya? Pero esta es como la solución Más rápida Para Solucionar Los problemas de buffer Si es que mueven el mouse Se fijan que abajo Aparece Arriba en la cabecera Un menú Con información De cuánto tiempo Lleva la película Y con el nombre Y abajo Aparece el botón play Una barra de estado Información Tenemos el botón De compartir En las redes sociales Volumen Tenemos El idioma En el que está Grabada la película Podemos elegir En este caso Indú Y inglés Y aparte Tenemos subtítulo Muchos idiomas Para elegir en el catálogo ¿Ya? Acá podemos elegir español Y automáticamente Ya está encendido Y aparte Podemos desde acá mismo Hacer streaming Hacia el Chromecast O hacia la televisión ¿Ya? Es una aplicación Bastante completa Muy bonita estéticamente Le voy a poner play Si se fijan Ya no debería haber Ningún otro problema Con la reproducción Voy a volver atrás Atrás Voy a pasar a la siguiente categoría Series de televisión Vamos a ver Yo estaba viendo The Walking Dead Últimamente Hasta el capítulo De la semana pasada Le voy a dar play Y si se fijan Ya está la sexta temporada Y el capítulo De la semana pasada Ya está acá El próximo El 28 de febrero Que hoy día Lo más probable Es que ya esté arriba Mañana ¿Ya? Le voy a hacer clic Al último capítulo Lo mismo Seleccionamos El servidor Que esté disponible Esperamos que cargue La película Y ya está Así de simple Yo ya lo había empezado A ver Por eso que Automáticamente Se vino hasta este lugar Dentro de la película Dentro de la película No nos vamos a alargar más Vamos a pasar A los canales De YouTube Son diferentes tipos De canales Por ejemplo Está el canal De Eminem El canal De Adele Etcétera No tiene mayor No tiene mayor ciencia Esta parte Y después tenemos Canales de televisión Acá se nos abre Un submenú Donde nosotros elegimos El tipo de canal de televisión Que queremos ver En mi caso En mi caso me gusta Bastante Como se escucha El inglés Británico Por lo tanto Por lo general Yo siempre veo Canales del Reino Unido Una muestra Muy rápida Vamos a elegir Por ejemplo Este canal Le damos a dar play Y nuevamente Le damos play Acá Esperamos a que cargue Y ya está Este es de los Que arreglan los tatuajes Pausa Volver atrás Así de simple El tiempo de espera Para que sigan El buffer Es muy corto Y aparte Tiene muchas otras Características Que no voy a No voy a incluir En este video Porque en realidad Si no Se me haría un video Bastante más largo Pero Podemos reproducir Nuestros propios videos Que tenemos en Facebook Que tenemos en el equipo Etcétera Súper simple Súper fácil de ocupar Acá arriba Tenemos una tuerca De configuración A la cual podemos entrar Y acá Ustedes pueden cambiar El idioma De la aplicación Si quieren que la aplicación Este en inglés O en Vario otro idioma Que pueden ver acá En esta lista Y acá También tienen Esto es lo que no me quería Extender más Pero Pueden Linkear la información De esta aplicación Con su cuenta En Track Que es una aplicación Para celulares Android Si no me equivoco También está para IOS Donde ustedes pueden Llevar un control De las series Que ustedes han visto De los capítulos Que han visto Entonces cada vez Que vean un capítulo O una O una película Acá En este programa Automáticamente Se les va a marcar Como vista En Se les va a sincronizar A través de todos Sus dispositivos Que estén Vinculados Con su cuenta De Track Ya Y eso Ya está Así de simple Ver películas En menos de 10 minutos Miren Si se fijan Llegamos 9 minutos 45 Y listo Ya estamos Es así de simple Cualquier duda O pregunta Voy a dejar el link En la descripción Del video Por favor Hagan Todas Las preguntas Que lo atormenten Me las dejan En la descripción Y Nada Estamos en contacto ¿Vale? Que estén bien Hasta la próxima